Un fragmento similar de Francia, ahora de la compañía Parthé, es una de las películas de prensa de Saturno que están filmadas fuera del estudio. Y las mujeres aún están vestidas con un traje de tres piezas de tricol y un traje pegado completamente al cuerpo y color carne. Esta compañía Saturn Film hizo sus películas entre 1899 y 1911. Y luego cerraron. La siguiente película es de la época de la Primera Guerra Mundial. Y se llama Historia Pictórica o en Imágenes de la Primera Guerra Mundial. Y es del año 1919. Y muestra soldados de un cuerpo de tanques. Y se hacen llamar a sí mismos los minstrels del cuerpo de tanques. La siguiente película es del año 1912 y es acá del Museo Cinematográfico de Holanda. Se llama Sigomar contra la Banda de Van Zet. Y Sigomar fue un héroe en toda una serie de películas. Está drogado y soñando. Y ahora vamos hacia con el siguiente fragmento llamado Rezale o Rezar a Buda. De 1926. De 1926. Y lo vi en el Centro Nacional de la Cine Autografía en París. Y lo vi en la Cine Autografía en París. Gracias. 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 A Toronto, un fragmento del segundo. Fue un fragmento del segundo también había otra mujer en esa secuencia. Estaba vestida con un vestido normal. así que esto muestra que fue un negativo al Cámara. La siguiente película es de 1923. Es un fragmento de una película de Edward André Dupont, cuyo título es La Manuela Verde. Es un fragmento de la película de Edward André Dupont. Es un fragmento de los muestros de indios mostrados en una película europea de aquellas épocas. Esto que veremos ahora es una colección titulada Fragmentos y pedazos, bits and pieces. Cada archivo tiene esta especie de secuencias no identificadas. Nadie sabe a qué película pertenecieron originalmente. Pero en el museo se muestran todos estos pedazos y fragmentos cinematográficos. Y es una colección excepcional. Y este es el número 89 de pedazos y fragmentos, bits and pieces. Y este es el número 90 de pedazos, bits y fragmentos, bits y fragmentos de la película sacó la película de Edward. Y esta vela en la película de Edward André Dupont. El siguiente fragmento viene una vez más del Centro Nacional de la Cinematografía en París, del año 1927, y es una película pornográfica dura, hardcore. Y es uno de los muy raros ejemplos de pornografía dura, homoerótica, que solo sucedía en aquellas épocas en Francia, no en los Estados Unidos. Gracias. En comparación con las películas pornográficas duras estadounidenses de ese periodo, las películas francesas tenían una iluminación diferente, tenían un encuadre también distinto, y también la puesta en escena. Así que en este caso, ellos también se cuidaron el ambiente, esta toda la película, y este es un encuadre de la película, en una tienda.